Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico. Hoy os traigo un cómic que ha cerrado ya, han sido tres tomos de una historia que tenía muchísimas ganas de acabar. Era un cómic que me hizo mucha ilusión empezar a leer y que ha cerrado ya en una historia que me ha parecido más que interesante y motivo por el cual os lo traigo hoy al canal. Así que vamos allá con Invisible Kingdom. Invisible Kingdom Antes de nada deciros que lo que es la reseña del número 1 la hicimos hace tiempo ya en el canal y os la vamos a dejar por aquí arriba y hoy lo que voy a hacer va a ser comentar un poco lo que ha sido toda la historia sin ningún tipo de spoiler y las imágenes que os iré mostrando son de este número 1. Esto empezó en 2019 con Willow Wilson y Christian Ward en 2019 como digo bajo el sello de Bergen Books de Dark Horse y bueno pues tuvo su boom cuando en 2020 gana dos Eisner. Uno que es mejor serie nueva y luego ganó también el Eisner a mejor artista digital. Claro en el momento en el que una obra gana un Eisner, en este caso dos, pues todo el mundo empieza a seguirla. Sí que es cierto, o al menos a estar atento a lo que se dice de esa obra, sí que es cierto que estaba nominado a varias categorías entonces llamaba poderosamente la atención pues esto. Como digo en Estados Unidos bajo el sello de Bergen Books de Dark Horse aquí lo ha traído Astiberry en tres cartones como este que hoy está muy bien, la verdad es que es muy agradecido. Me daba un poco de miedo el hecho de que tuviera el lomo recto porque eso siempre es complicado y tiende a que se pueda, bueno, se pueda hacer, se pueda romper un poco o que se desenganche pero al tener poquitas páginas porque son el primero, el primer tomo son 136, el segundo 128 y el tercero 128 entonces es ideal para poder leer sin que el lomo en este caso se dañe. Pero bueno, ¿de qué va Invisible Kingdom? Pues bueno, Invisible Kingdom es una ciencia ficción, aviso de entrada ya, una ciencia ficción espacial para mí muy bien hecha, muy bien hecha, que lo que hace es de alguna manera hacer una analogía con la sociedad capitalista actual a través de dos elementos. Por un lado Lux, que Lux es, podríamos decir, el Amazon del espacio dentro de este universo, ¿de acuerdo? Y luego por otra parte está lo que es la renunciación y las hermanas de la severidad que es como una iglesia que lo que hace es dominar la ideología de un lugar, ¿no? Digamos que son las dos únicas opciones, o eres un ultra capitalista deluxe o renuncias a todo y sigues a las hermanas de la severidad y sigues sus preceptos. Digamos que esos dos conceptos son los que tenemos en el cómic. Y luego tenemos dos protagonistas. Por un lado tenemos a Griggs, que es la capitana de la nave Perro Solar, que la nave Perro Solar es una nave que reparte paquetes deluxe. Y luego, por otro lado, tenemos a Ves. Que Ves es una chica de un planeta que se llama Rul, que lo que hace es entrar en las hermanas de la severidad y quiere renunciar al mundo capitalista. Y ella lo que quiere es, pues bueno, llegar al reino invisible, motivo por el cual título del Tebeo, y pues de alguna manera llega a esa su aspiración de vida, ¿no? Renunciar a todo para ir a ese reino invisible a través de las hermanas de la severidad, a través de la oración, etcétera, etcétera. A priori es imposible que el camino de Griggs y el camino de Ves se junte, porque es que pertenecen a mundos totalmente antagónicos y totalmente opuestos. Lo que ocurre es que Ves, pues bueno, es escribana dentro de las hermanas de la severidad y se empieza a dar cuenta que ha habido movimientos de dinero extraños que están todas relacionadas con Lux y digamos que descubre como toda una trama de corruptelas, clientelas, que eso hace que de alguna manera se controle la política de ese sector de la galaxia concreto. Entonces, pues bueno, todo eso ve que está mal y que choca frontalmente con lo que dice la iglesia de la renunciación. Entonces, es como que esto ella lo tiene que hacer público. La casualidad quiere que cuando ella quiere destapar todo esto a través de un mensaje, pues envía un mensaje desde el planeta y sale al espacio. Ese mensaje lo capta la perro solar. Entonces, la perro solar también ya tenía la mosca detrás de la oreja porque Lux hacía cosas extrañas, de repente había paquetes vacíos, pero estaba la transacción económica. Entonces, pues bueno, captan ese mensaje y acaban juntando los caminos de Ves y de Cricks, que ponen en jaque a Lux, a la iglesia de la renunciación, y lo que es el mundo desarrollado. Entonces, Willow Wilson creo que está increíble desde el punto de vista de cómo hace el retrato de una religión sectaria y también cómo retrata ese consumismo excesivo y cómo los seres humanos, pues bueno, de este mundo occidental capitalizado, pues hacemos lo que hacemos, cómo exigimos que los paquetes lleguen pronto, lleguen ya, nos da igual todo, lo único que queremos es que lleguen nuestras cosas y seguir consumiendo más. Y luego, por otro lado, es la contrapartida a esto, que te dice, no, si no quieres formar parte de Lux, oye, la sociedad te brinda la oportunidad de tener la iglesia de la renunciación, que al final es lo mismo, te van a decir lo que tienes que pensar y es estar en contra de todo lo demás, pero tampoco acabarás de ser libre del todo. Entonces, eso lo trabajas súper bien y mezclado con el dibujo, pero sobre todo con el color de Christian Ward, que me parece espectacular, cómo retrata un espacio que parece que es una nebulosa constante, cómo te pierdes en las batallas espaciales, cómo hay momentos que diría que se pasa de abstracto, pero creo que al final algunas de las cosas que quiere representar tienen que ser así, tienen que ser abstractas, porque al final esto es una ciencia ficción de un mundo, de una galaxia que no conocemos, no veo tampoco referencias a otro tipo de series de este estilo, y entonces eso le da un componente muy original que a mí me ha gustado y que sobre todo me hace disfrutar, porque sí que es verdad que de repente a lo mejor pasas una página y te encuentras con una página doble gigante de una nave espacial recorriendo el espacio. ¡Ostras! Está guay. Igual que los diferentes alienígenas y personajes que salen, también creo que están muy bien retratados, y creo que a cada uno le da su toque, ¿no? Entonces cuando se va a Rul, pues ves cómo son los rulianos, ves a Bess, ves a Griggs, ves al resto de la tripulación de la Perro Solar, o incluso ves a los esbirros deluxe, que les da una apariencia así, que parecen Charles Xavier en Dinastía y Potencias de X, con esa escafandra que le cubre hasta los ojos, pues bueno, todo ese diseño está muy bien, sí que es cierto que todos tienen formas relativamente antropomórficas, pero que en general, pues oye, te crees que son marcianos de otros lugares, y insisto, esto lo único que hace es darle originalidad. Sí que es verdad que da la sensación en algunos momentos que nos quieren contar demasiadas cosas, y tampoco tienen mucho tiempo, a ver, son tres tomos, y en tres tomos puedes contar muchas cosas, pero al final la aventura se centra en qué es lo que ocurre con Lux, y qué es lo que ocurre con la renunciación. Entonces, al final, sí que es cierto que se desarrollan una serie de tramas con respecto a los personajes, que tramas que funcionan bien, tramas propias de relaciones sociales entre seres vivos, pero al final la crítica está ahí, entonces tampoco le podemos pedir que nos haga un desarrollo pleno de todos los personajes, porque es difícil, simplemente las protagonistas son Gris y Bex, junto con Lux y la renunciación, y luego el resto son secundarios, que aportarán ciertas cosas, pero que no son importantes, y que son personajes que quedan un poco planos, pero es que eso es lo que les tenemos que pedir. Luego, la intervención de elementos políticos, elementos, pues como os he dicho, los esbirros de Lux y demás, tienen una pequeña aparición, por ejemplo, los esbirros para dar miedo, porque sí que es cierto que Word lo retrata como muy asquerosos, como que hablan y le sale líquido por la boca, cosas de ese estilo, que oye, quedan muy bien, porque al final lo que tiene que hacer es darles esa sensación de malo, de villano, y que lo que pretende, pues en este caso es destruir a los buenos y protagonistas. Entonces, eso me gusta, sí que es verdad que se podría ampliar un poco más, pero yo creo que la historia lo que quiere contar es eso, y queda una historia cerradita, apañadita y poco más. ¿Es una cosa para volarte la cabeza en cuanto a trama? Yo diría que no, creo que simplemente está bien. Ahora, el dibujo, el color, y lo que es todo el contexto, y cómo está hecha esa ciencia ficción, a mí me ha gustado un montón, y creo que es una serie que, pues oye, a tener en cuenta, sobre todo si quieres regalar, o quieres leer una cosa así un poco más diferente, más alejada a lo mejor de cómic histórico, o las típicas historias del espacio y demás, pues creo que esto puede funcionar, porque tiene muchas más lecturas, más allá de lo que es una aventura espacial, y ya está. Entonces creo que está muy bien, creo que el equipo creativo lo hace genial, y luego la edición de Astiberry, a mí me ha molado, y creo que primero, queda bien en la estantería, y segundo, y lo más importante, que es que a la hora de leerlo, es cómodo. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, y hasta aquí Invisible Kingdom, espero que, en fin, si os hayan entrado ganas de leerlo, y si habéis leído Invisible Kingdom, pues bueno, me encantará leer vuestros comentarios, porque sí que es verdad, que es una serie, que pese a tener dos Eissner, pese a que muchos la conocemos y tal, no se ha hablado mucho de ella, y me gustaría saber, si a los que leéis cómics habitualmente, o no, si os ha gustado o no la serie. Así que dejamos la reseña aquí, si sois nuevos o nuevas por el canal, os vamos a dejar enlace a otro tipo de contenido, por si le queréis echar un ojo, le damos las gracias a los de siempre, y nos vemos en próximos vídeos.